¡Vamos! Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena, cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin al sapo pudo ser feliz Hombres, no necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Poniendo más buena ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más Buena 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 La luna es una naranja del color del jardín A medianoche Descalza tras la ventana Viendo el madridlanos Golfo y canalla Las motos, el rock and roll Cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada 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 Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Sin patrón a la deriva Y esta canción quiero que la canten conmigo Es el éxito de mi carrera Más importante Amanecer con él A mi costado A mi costado no es igual Estar contigo No es que esté mal No es que esté mal No es que esté mal Fragilidad Fragilidad de flor Sin tu lengua en la deriva Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Te endulzan Y en dulce año no siento nada 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 Que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus cadenas afiladas y escurridas Esa barba que rastaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es común no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él No, 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 no Quisier el amor con el cielo No, 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 no Guau, yeah ¡Guau! 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 Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno Despertarme en tu piel, no sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada A mí me toca perder, tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso, este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trata así Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta a mí ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te vuelas Contando noches y llorando así como una magdalena Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La soniciento se volvió princesa Y sin al sapo pudo ser feliz Hombres No necesito pero sobran nombres Pa' que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Como un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas cómo he estado Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta a mí ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una magdalena Desde que te fuiste a mí la vida se me fue Pero poniendo más buena Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta a mí ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Cómo pensabas que iba a quedar si no dejaste nada Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más buena Buena La luna es una naranja del color del carmín, a medianoche descalza tras la ventana viendo el madrid, la luna, golfo y canalla. Las motos, el rocatrol, cuero, tachuelas y alcohol, ¿qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón, que su gran muelle de acero, no se me salga del pecho. Te necesito, ya ves, odio reconocer que necesito tener tu aliento para estar bien, que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, estoy tan indefensa. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. La radio con sus propuestas para un mundo feliz me desconcierta. Me pasan por la cabeza, mil locuras que no tomo ni en cuenta. Y aunque me duele esta vez, tengo que reconocer que necesito tener tu cuerpo para estar bien. Enamorada, perdida, mi mente te necesita. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Llama por favor, estoy tan indefensa. Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida. Llama por favor, soy un cero a la izquierda, soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva. Y esta canción quiero que la canten conmigo, que es el éxito de mi carrera, lo más importante. Amanecer con él, a mi costado no es igual estar contigo, no es que esté mal ni habla. Pero le falta madurar, es casi un niño, blanco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan, del dulce año no siento nada. Hacer el amor con otro, no, 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 no. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo. Hacer el amor con otro, no, 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 no. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte con él. Quise vengar todas tus infidelidades y me salió tan mal que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus cadenas afiladas y escurridas. Esa barba que rastaba como lija y tu sonrisa retorcida. Son lo mejor que hay en mi vida. Hacer el amor con otro, no, no, no. No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa, no destilan los poros del cuerpo. Hacer el amor con otro, no, no, no. Es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso. Y sentir que puedes alcanzar el cielo, quise olvidarte con él. Wow, yeah! Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies Te amé, me equivoqué, creía que era eterno Despertarme en tu piel, no sé Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca pelear Tal vez Si fui ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final, el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras y ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Gracias por ver el video